vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños trucos bienvenidos una vez más a magic block de acá llevamos ya varias semanas trayendo nuevos mazos de estándar el nuevo metajuego y también trayendo muchos mazos que no están en el metajuego pero que funcionan y lo hemos podido demostrar he traído montones de mazos agresivos montones de mazos de control muchos más de los que yo pensaba pero es que realmente hay algunos mazos de control muy divertidos y me faltaba uno de los mazos agresivos más secundarios quizás pero también que de vez en cuando se ven que es grull agro es decir roja verde agresiva es un mazo que recuerda mucho a la monorred agro y es más complicado de montar porque lleva dos colores y requiere más raras y por tanto mucha menos gente lo está jugando pero es tan efectivo como una monorroja agresiva de hecho muchas de las piezas os va a recordar a monorroja agresiva claramente no pues por ejemplo tienes la combinación de lanzabelo del monasterio grabado de cumano cumano contra cacazán de primer turno que es una combinación de cartas muy buena y aquí también nos podemos encontrar acompañada de alguna de las chispas más habituales del color rojo como son jugar con fuego cortar la respiración o frenesí de los acecha brujas por cierto este listado en particular que estoy trayendo con estas chispas que quizás no son tan habituales pero que aparecen en este listado no es un listado mío este listado lo he extraído también de un de una liga de magic online de un mazo que hizo 5-0 así que es un mazo que obtuvo muy buen resultado y jugaba con estas cartas así que vamos a vamos a copiarlo simplemente vale vamos a fusilar ese mazo bien también el godri como digo una criatura de típica de monorred no voy a poner a explicar aquí esas cartas que muchas de ellas las hemos jugado ya los días previos en algunos mazos o en otras ocasiones y tampoco hay mucho que explicar vale como digo son chispas para eliminar posibles bloqueadores del rival fundamentalmente se llevan para eso criaturas rápidas y agresivas con prisa que pegan bastante y luego el color rojo también están jugándose mucho en monorred la furia monstruosa que no es una chispa pero viene a cumplir un poco esa función porque la idea es al dar a rollar pasar por encima de las criaturas del rival y hacer daño al rival ese más uno más uno también se nota y el más dos más cero también se nota es sencillamente una forma de aumentar la cantidad de daño que vas a hacer a la cara del rival a partir de aquí empiezan las cartas que son distintas vale aparte de lógicamente todo el pack de tierras que lleva el mazo para poder jugar color verde por cierto debajo del vídeo en la descripción como siempre os dejo el listado del mazo para que lo podéis exportar a magic arena hablemos de las cartas no habituales verdes por tanto que lleva este mazo y que lo cambian todo y al igual que con furia monstruosa o sea utilizamos pretendemos hacer más daño al rival con osadía pues pasa lo mismo más dos más cero y arrollar arrollar quiere decir que los bloqueadores del rival van a ser menos relevantes vas a poder pasar daño a la cara del rival además cuando la osadía vaya al cementerio robas una carta o sea son dos daños extras más el arrollar extra más que luego bueno si esto va al cementerio que acabará yendo al cementerio en algún momento encima robas una carta y se sustituye a sí mismo lo voy a poner junto a la furia monstruosa como podéis ver tenemos un montón de dopadores que dan arrollar que es uno de los handicaps de este mazo más cositas verdes tenemos desmantela picnics por dos es un dos dos siempre que ataque si controlas otra criatura de fuerza cuatro o más gana dañar dos veces dañar dos veces es muchísimo es muy peligroso dañar dos veces sobre todo con cartas como osadía o furia monstruosa además esta carta el desmantela picnics no especifica que tenga que ser otra criatura puede ser el mismo así que le tiras la osadía o la furia monstruosa al desmantela picnics y ya tiene automáticamente ese dañar dos veces y si pega cuatro y daña dos veces pega ocho vale y además arrollando vale con esa furia monstruosa o esa osadía por sí mismo tiene una aventura la parte de aventura no la vas a jugar prácticamente nunca porque es un conjuro de coste cuatro pero son ni más ni menos que tres contadores más uno más uno a distribuir como tú quieras entre cualquier cantidad de criaturas así que es una de las cartas que más ha pasado desapercibida pero que es que en este mazo es una auténtica apisonadora lo vamos a ver ahora en las partidas duridad rastreador porque da ventaja de cartas vale generalmente lo vas a jugar como aventura para robar dos cartas bueno robar realmente es exiliar las puedes jugar este turno hasta el próximo paso final vamos durante este turno y luego es una criatura que va a ir creciendo bastante en este mazo porque vas a jugar muchos hechizos rojos de acuerdo entonces bueno funciona sencillamente funciona a hardware de espaldas leal por dos es un 33 a ver el color rojo siempre tiene un pequeño problema es que sus criaturas tienden a ser pequeñas y las verdes tienen a ser más grandes así que este ajar es una criatura roja pero con el verde es mayor de lo que debería normalmente las criaturas rojas de coste 2 son dos doces bueno pues al ser verde pasa a ser 33 además lo puedes sacrificar para dar a las criaturas legendarias que controlas más uno más cero e indestructible hasta el final del turno que criaturas legendarias llevamos unas pocas tenemos ni más ni menos que godrick que es súper importante y tenemos también ahora dos de las que vamos a hablar a continuación vale que son ruby rastradora termado temeraria por dos es un uno dos prisa da maná para poder jugar más cosas pero además si ataca y controlas una criatura de fuerza cuatro gana más dos más dos pasa a ser un 3 4 por dos de maná así que por eso es tan importante osadía o furia monstruosa para que tus criaturas peguen cuatro o más y al pegar cuatro o más tus criaturas ruby pasa a ser 3 4 al atacar el desmantar a pignis gana dañar dos veces veis el mazo se vuelve mucho mucho más peligroso con este tipo de cartas y por último mi glock que es una carta que está rodísima realmente es absurdamente buena por tres es un 44 entra con cinco contadores de aceite sobre él y quitar contadores pagando mana hace cosas cosas muy buenas primera cosa le da vigilancia y amenaza hasta el final del turno quitando un contador segunda cosa pagando dos y quitando dos contadores más dos más dos hasta el final del turno tercera cosa pagando tres y quitando tres contadores destruye artefacto o encantamiento encima tiene versatilidad evasión y vigilancia la primera opción dopaje la segunda opción tercera opción destruir artefactos o encantamientos o sea súper versátil hace mil cosas y ya de por sí pega cuatro así que en el tercer turno tienes un 4 4 qué significa eso significa que tu rubí pasa a ser también un 3 4 o que desmantela pignis pasa a ser dañar dos veces por último llamamos una copia de devoradora de virtudes que da otro más dos más cero es otro dopador más que de hecho vamos a poner aquí en este saco de cartas de aquí siempre que la actúa equipada muera la exilias vale es la pega que tiene pero no es relevante para este mazo más dos más cero y mientras una de las cartas exiliadas que haya muerto con la espada equipada haya sido exiliada y tal sus habilidades pasan a la espada pasan a hacia la criatura que esté equipada por la espada no todas las habilidades son volar voy a leer las todas porque no me acuerdo volar dañar dos veces dañar primero toque mortal prisa anti maleficio indestructible vínculo vital amenaza protección alcance arrollar y vigilancia básicamente todas las habilidades que tienen las criaturas que lleva tu mazo bueno salvo la del más uno más cero que tiene godrick por ejemplo vale o la de destreza que tiene lanzabro del monasterio tampoco aporta destreza verdad hay alguna entonces que no tiene pero tienen la mayoría de ellas o las más importantes al menos bueno es una locura de mazo lo he visto en funcionamiento y es bastante potente y creo que es al menos podemos decir tan bueno como la mono red vamos con la primera partida en la cual salimos no tenemos jugada de primer turno pero bueno si tenemos buen turno 2 buen turno 3 así que es una mano que nos podemos quedar vamos a empezar con tierra girada lógicamente el hecho de que salimos nos da bastante ventaja y yo creo que meter a hard de primer turno es es interesante pero quizás no sea la mejor opción si enfrentamos a un mazo azul blanco que puede ser de control puede ser de tokens puede ser incluso un mazo de soldados no lo sabemos con certeza voy a salir con a hard que es legendario y luego si te robas más te da rabia porque no puedes jugarlos entonces si el primer bicho que nos matan es a hard pues tampoco pasa nada pensad que ahora de tercer turno metemos a godrick 3-3 prisa y el rival se lee a hard porque no es una carta demasiado habitual la verdad y conecornio vale pues es un mazo azul blanco de tokens tokens para que el conecornio este crezca mucho vale tenemos la verdad que tenemos si el rival no tiene una forma de quitarse este godrick de en medio solo godrick ya gana la partida de hecho el siguiente turno con doble furia monstruosa quedándole 14 de vida quizás tendríamos que haber jugado el desmantelapicnix porque el desmantelapicnix con doble furia monstruosa es daño prácticamente de tal lo que pasa es que a ver te la juegas mucho por si el rival tiene cualquier instantáneo te lo sube la mano te lo mata en respuesta a cualquier cosa has perdido toda la jugada no ese es el problema de ese tipo de jugadas entonces vamos a ver qué es lo que juega vale protectora vulpina vale nos exilia una criatura que supongo que será godrick no sé correcto y ya tiene el conecornio ya es un 2-2 vamos a ver si ataca con el conecornio no ataca con el conecornio lo cual hasta me sorprende un poquitito vamos a jugar lanza velo del monasterio no vamos a jugar no vamos a jugar nada vamos a empezar atacando el rival no va a bloquear no debería hacer doble block sería un suicidio vale y jugamos desmantelapicnix y jugamos lanza velo del monasterio vale un poco haciéndonos los tontos y entonces el siguiente turno sí siguiente turno este desmantelapicnix va a tener dañar dos veces y va a pillar por sorpresa comprendiendo al rival por cierto esto tiene destello y el rival lo ha jugado en su fase principal verdad o lo ha jugado en su turno sido no lo ha jugado en su fase principal para evitar problemas o sea que puede tener otro puede tener perfectamente otra protectora vulpina en mano vamos a jugar humano contra cacazán así lo primero de todo esto es al atacar vale entonces tienes que tener una criatura con fuerza 4 antes de atacar vamos a tirar una furia monstruosa por aquí a ver qué es lo que hace el rival a ver si tiene otra protectora vulpina y si parece que sí que la va a tener no a hacer desaparecer vale entonces esto ya me indica que casi seguro que no la va a tener entonces tiene destreza por tanto ya es un 3-4 así que le voy a tirar la furia monstruosa al otro a hard vale recibimos un pequeño dañito para que esto pase a ser gigante vale que no tenga ningún buen bloqueo a la lanza blu del monasterio y de hecho tenemos dos criaturas de fuerza 4 o más por tanto esto va a dañar dos veces y si el rival quiere bloquear pues que bloquee diréis podrías haberse lo tirado al desmantelapicnix no creo que hubiese sido buena idea porque habría habría sido siempre el desmantelapicnix el objetivo de sus removals si es que tiene alguno que tendrá tres puertos decididos no va a cambiar mucho la cosa ahora ya en esta partida pensé que podría tener una esperanza en extinción nos sube una criatura a la mano o algún removal instantáneo azul o blanco que nos suba la mano o que nos exhibe alguna criatura o algo por el estilo así que bueno creo que hemos hecho lo correcto sabéis cuál es el problema que esto ya es un 4-4 y casi hasta me alegro de que nos esté bloqueando porque si no este 4-4 se nos estaba yendo un poco de las manos le pasa un montón de daño por cierto y nosotros nos seguimos quedando en mesa con ¿qué ha pasado? porque aquí el rival se ha equivocado se ha equivocado yo tampoco me había dado cuenta esto tiene dañar dos veces por tanto daña primero y ha matado al bloqueador al matar al bloqueador había un permanente menos en mesa así que el cornecornio bajó a ser 3-3 y 3-3 contra el 6-4 murió y esto sobrevivió así que el rival se ha equivocado yo no me he dado cuenta tampoco de que estaba haciendo mal el bloqueo porque no estaba atento a su bloqueo y bueno pues la primera partida parece que el rival posiblemente la haya perdido por un pequeño error pequeño o gran error según se mire antes de atacar vamos a jugar el migloth bueno ha girado todo su mana así que la partida ya está ganada pero decía vamos a jugar el migloth pues para tener un 4-4 y que esto dañe dos veces sí o sí y aquí ya atacamos con todo vale no está mal este caballero errante de eos le ha encontrado dos centíneas del céfiro creo que es mejor migloth que godrick sí porque migloth o sea godrick puede entrar el siguiente turno con el con 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 el contador no perdón volando gracias al kumano y atacó con todo porque porque no debería bloquear al 1-2 con el 4-4 porque le pasaría demasiado daño yo creo el 1-2 debería ignorar lo debería bloquear con el 4-4 al 2-2 daña dos veces que es el más peligroso y con el 1-1 al 4-4 yo creo que debería hacer eso porque esto ya no va a cambiar mucho la cosa el centíneas del céfiro vale nos estamos enfrentando un mazo de azorius que no lo he dicho azorius de de humanos otra vez o de caballeros es que es raro vale porque lleva un poco de todo si os fijáis lleva soldados perdón de caballeros no de soldados quiere decir soldados es de soldados es de soldados lo que pasa es que lleva humanos lleva conejos lleva unicornios entonces es un poco extraño el mazo que lleva por eso pensé al principio que iba a ser un mazo de tokens no por el cone corneo pero ahora ya después de ver varias de sus cartas y ver el doble centinera ya me da la sensación que no ha hecho el bloqueo que yo pensaba que iba a hacer aquí nos quedamos ya con un 5-5 amenaza vigilancia que puede ser 7-7 amenaza vigilancia si queremos el godric que entra con prisa y volando gracias a que entra el kumano y el propio godric esto va a dañar dos veces entonces tenemos muchos atacantes muy buenos lo que pasa es que el rival tiene 5 de maná vale decide jugar doble criatura es decir token denuncio de la boda más harvin para tener bloqueadores e intentar sobrevivir pero claro no le va a servir nosotros ya no hay que pensar ya es atacar con todo y listo no voy a jugar la sokenzan aunque quizás tendría que haberla jugado verdad porque si lo hubiese jugado habría podido pagar el amenaza y vigilancia del migloth o el más uno más cero del godric si tiene 4 bloqueadores nosotros tenemos 5 atacantes por tanto aún no hemos ganado nos bloquea lanza veloz vale dejando sobrevivir a la protectora vulpina el rival no se muere todavía en este ataque pero vamos o sea da igual está muerto haga lo que haga se queda con 4 de vida tenemos 4 atacantes que el siguiente turno van a ser 6 de hecho tenemos 2 criaturas legendarias o sea que esto cuesta solamente 2 de maná sigue jugando permanentes a velocidad instantánea o no los juega en su pase principal porque porque puede me gusta mucho el mazo ahora que lo pienso claro no había caído es que casi todas sus cartas son instantáneos es muy interesante además se sube con esto a la mano hace refuerzos decididos para volver a jugarlos y poner todavía más tokens ahora ya si amenaza además tendría que haber jugado a la tierra no la ha jugado se me ha olvidado para dar más uno más cero al godric también pero bueno al godric lo va a bloquear a este bueno no lo debería bloquear y creo que es daño letal ahora ya si tiene que bloquear al 2-2 daña dos veces tiene que bloquear a migloth con el doble token también le pasan 4 no justo no bloqueando así bloquea malo o sea tiene que bloquear al desmantel a picnics seguro por el dañar dos veces que tiene pues son solo da era creo que da ballera letal y lo hiciese como lo hiciese vamos con la segunda partida en la cual tenemos una mano muy buena pero como todas las manos de una sola tierra pueden parecer muy buenas no creo que fuese buena idea quedarnos esta mano inicial que ni siquiera tiene color verde para jugar la osadía humano contra kakazan, lanza verde del monasterio, nada, mulligan no os quedéis una mano de una tierra no va a funcionar ahora el juego nos da 3 tierras y 4 cartas de coste 3 saliendo nosotros tampoco creo que sea buena idea además es que son legendarias tenemos que hacer mulligan a 5 con esta mano o ser muy valientes y quedárnosla vamos a quedárnosla y vamos a quitarnos migloth venga un migloth creo que godric es un poquito superior a migloth así que doble godric que cuando nos lo mate pues mazo blanco negro o sea que llevará muchos removals malas noticias vamos a empezar con un godric de primeras no vamos a empezar con migloth de primeras que se gaste el primer removal en migloth y luego entre los 3-3 pisa que pueden volar vale es una esper una esper posiblemente de control porque no ha jugado nada en los dos primeros turnos o sea que solamente va a llevar contra hechizos y anti criaturas así que haciendo mulligan a 6 y teniendo todo criaturas de coste alto y dopadores de este estilo seguramente no tengamos prácticamente ninguna posibilidad de ganar esta partida pero bueno soñar es gratis vamos a intentarlo vamos a intentar llevar esto hasta el final el turno se queda enderezado para jugar anti criaturas claro venga metemos nuestro 3-3 prisa cuando nos mate el segundo godric ya me rindo y fuera habiendo hecho un mulligan a 5 no creo que hubiese cambiado mucho la cosa vale no tenía instantáneo removal instantáneo quiero decir pero seguramente el siguiente turno juegue emperatrizarante o algo por el estilo y nos exile el godric y ya está y game over y si no pues al siguiente turno remueva el masivo o lo que sea él ya tiene emperatrizarante así que esto no va a hacer mucha cosa vamos simplemente a atacarlo dejar que nos exilie el godric con su emperatrizarante y luego se la matamos con el kumano contra kakazan algo es algo ¿vale? quien no se consola es porque no quiere ahí está bueno como os decía lo hemos conseguido hace un punto de doña a todos los planes walkers que controlan a los oponentes y volvemos a intentarlo con godric otra vez al siguiente turno 5 de mana por su parte 5 cartas en mano que van a ser 5 removals casi seguro o casi todo y venga otra vez con godric no voy a tirar las furias monstruosas porque sería tirarlas a la basura ahora mismo así que pegamos de 4 con prisa si tiene una segunda emperatrizarante me rindo directamente pues sí, la tiene así que partida en la cual nos rendimos no podemos hacer nada bueno, vamos con tercera partida en la cual salimos y tenemos turno 1, turno 2 y luego jugadas adicionales o sea que está bien el problema es que vamos a perder muchas vidas por esta foresta carplusana y el rival es posible que juegue un mazo agresivo también y eso lo acabaríamos pagando claro, pero bueno vamos a ver si robamos alguna tierra que no nos haga tanto daño como esta el rival juega mirador de los remachadores gana una vida y qué tipo de tierra básica busca o qué tierra básica busca pantano vale, interesante vale, ya no vamos a perder tantas vidas de acuerdo vamos a dar continuidad yo creo que con el desmantelapicnics este segundo turno y en este siguiente turno ya con la osadía el lanzador del monasterio podría pegar 4 y esto también por el dañar 2 veces así que es bastante interesante tiene un mana negro no me gusta nada este mana negro enderezado porque puede tener un destrizar entonces no me quiero lanzar a jugar cosas que podrían ser peligrosas por tanto negro verde que está jugando el rival con argoth es un mazo de tierras vale, seguramente no sea un rival muy duro sobre todo saliendo nosotros y saliendo tan agresivos porque es un mazo de estos inventados con mazo de titania puede ser vale, pero son mazos lentos y que generalmente no tienen demasiadas defensas ahora sí ahora bien ha ganado ya 4 no, 3 vidas ha ganado ya y sí, es un mazo de tierras vale, tiene todavía 2 manás negros no me gustan nada voy a hacer esto vale, quiero hacer que esto crezca antes de lanzarme a hacer cosas a ver si consiguésemos que esto tuviese fuerza 4 parece ser que sí lo vamos a conseguir jugando la furia monstruosa ¿lo hacemos? es que tiene mana vamos a hacerlo, venga va si sale bien le pegamos un piñazo muy gordo aquí aquí al rival lo voy a hacer sobre uno de los dos mantelapícnics y si nos mata en respuesta a la criatura le vamos a hacer le pasará también mucho daño de la primera lanzadora del monasterio y del desmantelapícnics vale, nos mata en respuesta al bicho al final sí que tenía instantáneo anticriaturas y pegamos solamente de 5 con lo cual se queda a 11 hemos sido un poco quizás excesivamente agresivos en esta ocasión pero bueno, no pasa nada porque el siguiente turno repetimos el proceso con la osadía y lo he hecho también un poco por ese motivo nos ha hecho un 2 por 1 bastante doloroso quizás tendríamos que haber no forzado tanto pero es que no llegábamos a fuerza 4 si no bien, 3-3 vínculo vital uff, qué asquito vamos a hacer todo le va a pasar aquí bastante daño se lo vamos a poner al desmantelapícnics porque así la lanzadora del monasterio pasa por encima y me estoy dando cuenta a ver, 3 estos son 8 y 3-11 bloquearía al grabado de Kumano por tanto no puedo atacar con el grabado de Kumano tendríamos que haber jugado quizás el druida rastreador y luego haber jugado los hechizos lo que pasa es que uno era verde está bien está bien así que creo que es mejor jugar a Har el rival ha bloqueado a la lanzabilo del monasterio y bueno pues tenemos 4 keturas en mesa y él tiene solamente 6 vidas no creo que lleve removals masivos en un mazo verde-negro que parece que son los colores que está jugando una glisa glisa es molesta pero como no gana vidas atacaremos y punto robamos un Myrex que no aporta nada y el rival se rinde bueno vamos a jugar alguna partida más bueno pues en esta partida tenemos una monorred prácticamente dos montañas no podemos jugar las cartas verdes pero creo que es una mano decente desde el punto de vista de monorred así que vamos a por ello y vamos a ver que es lo que tiene nuestro oponente que empieza con un mulligan y por cierto volvemos a salir otra vez estamos teniendo bastante suerte con esto de salir últimamente y es novedoso aquí en el canal creo que en el segundo turno voy a gastar los dos instantáneos rojos de coste 1 el jugar con fuego a su cara para buscar mana verde y la furia monstruosa para pegar mucho más de hecho podríamos hacer incluso doble furia monstruosa en lugar del jugar con fuego no pero prefiero buscar mana verde para poder jugar el siguiente turno a Migloth esto va para abajo necesitamos el mana verde buscamos mana verde es un buen ataque lo dejamos aquí en 11 de vida pero el rival juega rojo, verde, blanco seguramente sea un mazo de 5 colores ahora jugará una tierra negra roja, azul yo que sé y posiblemente nos mata el lanzablo del monasterio vale, juego una llanura o sea, sigue siendo de momento los colores que ya conocíamos voy a hacer esto antes de atacar porque así crece el lanzablo del monasterio y buscamos la tierra que nos falta no ha salido nos quedamos atascados en dos tierras el rival no mata el lanzablo del monasterio perdemos las dos cartas gana tres vidas con Migración de la Manada efectivamente es un mazo una domain mazo de 5 colores de los 5 tipos de tierra básicas ya tiene verde, blanco, rojo negro le falta únicamente el color azul así que esperemos algún removal ya por su parte ya tiene negro también le falta únicamente el color azul se acaba de buscar negro y tenía negro o lo ha robado claro obviamente no puedes hacer esto no podemos jugar nada verde si nos mata hasta el lanzablo del monasterio estamos bastante perdidos o sea no tenemos nada realmente así que yo creo que esta partida me iba a rendir ya porque nos hemos quedado atascados en dos tierras yo creo que no era múliga en la mano igualmente pero hemos tenido muy mala suerte y aquí ya el rival ya encuentra las tierras que le faltaban necesitaríamos top de quedarnos van a ver de sí o sí jugar a migloth y si no pues nos rendimos y jugaríamos una última partida al final el mazo es muy bueno muy potente muy agresivo pero creo que no nos ha acompañado demasiado la suerte y bueno vamos a ver si conseguimos una última partida muy buena en la cual todavía no hemos perdido esta yo creo que ya está perdida pero bueno todavía no la hemos perdido a ver si hace tierra vale no subir el tallo de habichuelas no hace nada por sí mismo sí bueno la carta que roba porque es una carta cantrip que roba una carta cuando se juega y tiene 4 manas y 4 cartas en mano y solo 6 vidas robamos otro mana rojo que no sirve para nada así que tenemos que atacar únicamente de 2 y tiene otra inmovilización de las líneas místicas con la cual robo otra carta adicional no me voy a rendir todavía porque parece que todavía no tiene nada sí que es cierto que ha robado un par de cartas extras no hacemos esto lógicamente porque no hace nada con el migloth eventualmente podríamos llegar a romper estos encantamientos y recuperar la criatura así que todavía cuento con él vale aplastador arbustivo este es un problema es un 4-4 vigilancia y tiene 7 tierras venga dame un mana verde jugamos a migloth y tendríamos todavía alguna remota posibilidad de hacer algo en esta partida gracias a a su posible ataque vale con esto matamos el aplastador arbustivo cuando ataque a estas tierras que hay que matarlo vale pues tenemos 3 cartas verdes en mano y seguimos sin mana verde podemos matar al aplastador arbustivo este turno porque hace que cueste uno menos el frenesí o sea que aún no hemos perdido sobre todo si no juega nada nada potente vale taxa adiós bueno vamos vamos con la última partida ganemos perdamos o hagamos combate nulo sale el rival nuestra mano no es demasiado buena de hecho está totalmente basada en dopadores y no tenemos jugada de segundo turno pero como sale el rival y robamos una carta extra yo tengo un poquito de esperanza en que nos robemos esa criatura que pueda acompañar al kumano contra kakatan y a la cual podamos luego dopar con todas estas osaguías y furias monstruosas pues mira va a ser un mirror la última partida y el rival si sale con criatura de coste 1 con esa lanza velo del monasterio nosotros como decía empezamos con kumano contra kakatan y bueno quizás la ventaja sea que si metemos una criatura suficientemente grande en mesa él no pueda matarla y le metemos más 2 más 2 más 3 y arrollando y todo eso what que fantasía es esta grul agro pero con visitante generoso y por tanto con encantamientos solamente funciona cuando lanzas el hechizo desde la mano o sea esto de aquí no funcionaría por ejemplo con la ficha de monstruo de papel de de la furia monstruosa pero si funciona también con kumano contra kakatan con lo cual aquí el rival ya pega de 3 que es bastante ¿no? vale pues hemos robado criatura y ojito ojito porque porque el siguiente turno entre las dos osadías y la furia monstruosa este desmantela picnics es prácticamente letal vale segundo visitante generoso por parte del oponente que entra con contador más 1 más 1 me da miedo que nos gane él atracándonos pero creo que nosotros podemos atracar incluso más ¿verdad? esto pegaría a ver no me lo mates por dios que es la la buen condition esto podría pegar el siguiente turno 5 7 10 dañando dos veces sería letal el siguiente turno somos letales ¿eh? solo con el desmantela picnics además de que vamos a atacar también con el kumano contra el kakazan él se da dañar dos veces a sí mismo porque hay una criatura de fuerza 4 más no especifica que tenga que ser otra criatura que controles sino cualquier criatura que tú controles el mismo valdría ¿no? entonces vamos a empezar tirándole la osadía vale más 1 más 1 y prisa que mazo más raro es una grul muy bonito me gusta el mazo del rival no sé si es bueno o no parece muy rápido la verdad y agresivo muy potente pero no sé yo si será muy bueno realmente pero es una grul de encantamientos original chapo por el rival un 10 para él bien jugado no podemos bloquear o no podemos bloquear nos quedamos a 8 de vida lo que no sabe es que ha perdido la partida claro no lo sabe porque nadie en su sano juicio se lo podría esperar osadía osadía atacamos con los dos dañamos dos veces él bloquea de alguna manera y furia monstruosa es que quiero quiero hacer el daño me estoy esperando al último instante para que para que veamos cómo ganamos la partida con este monstruoso y brutal ataque que además concluye un vídeo bastante potente que demuestra que el mazo es una auténtica burrada y aquí se come otros 2.000 millones más de daño y hemos ganado era el tercer turno hemos ganado de tercer turno sí verdad el rival también ganaba de tercer turno o sea prácticamente o sea dos mazos increíblemente buenos oye el mazo ese gruel de encantamientos no me ha parecido malo del todo me lo voy a apuntar lo voy a buscar y si os gusta decírmelo debajo del vídeo en los comentarios de otra manera lo voy a buscar y si me decís que os gusta mucho lo busco y lo traigo aquí al canal porque me ha parecido que también es tremendamente rápido agresivo así que bueno espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego